Todos dicen que yo soy una lacra Talk up carnales, hablo de mi pita Bajada y subita, así es la movita Metido en la oscuridad, unos llegan y otros van Hay entrada, no hay salida, así es la pita Entre más pasa el tiempo, más voy aprendiendo del error ¿Qué onda pechas? ¿Qué onda? Ese loco, mi temor Estos locos, mis bomboils Mira loco, yo te explico, alcohol, mota y perico Desde que era pequeño, fumando leño Sin saber a dónde iba, con rumbo desconocido En la calle es todo poquito Mira la llave bien recio, y no llegué a ni un lado Solo por estar allí encerrado Con dos, tres locos de barrio, día a día me contaban de su vida Y yo me compaginaba, hay entrada, no hay salida En esta vida brava, todo se me hacía fácil Yo no la pensaba Y los que no la piensan, ya están tirando cana La llevo más calmada Es que ya tengo seis hijos, una linda mujer Y mi madre adorada Mira loco que no es gripa, pero lleva la calmada Y si quieren problemas, saco la de Mario al mata Yo soy el volado listo para la rapeada Yo no pito hasta que choco Pero yo ya trompecé Y con la misma piedra Me toba tu fuego Ahora le tengo respeto Pues sé de qué se trata Pues en tan poco tiempo Me convertí en rata Pero de dos patas Robando a mi gente Por una puta grapa Pero estoy arrepentido de la dosis que elegido La tapo con bucana Es que soy un adicto Que da gracias a Cristo Dios quítame este vicio Ahora ya me encuentro derrotado Yo sé que tú me entiendes Te ruega el chico volado Cuídate mi familia Y ponte aquí a mi lado Pónganse al tiro compa Se lo dice Este firme soldado Y dale fuego de volada total Todo en la vida siempre me sale mal Y dime quién va a poderme salvar Cada vez siento más cerca mi final Siempre he estado metido en el exceso Condenando gordita como un criminal con peso Los ojos todos rojos, loco Yo lo provoco Adiós y boco Y no me hace caso Pues yo tampoco Doblo esquinas con la mirada Perdida el corazón Congelado Y la mente suicida Robándole dinero a mi familia pa' loquear Se dice en el barrio que yo No soy de fiar La vida que creía que tenía asegurada Resultó que solo era una mamada Y darle fuego de volada Que no Ahorita no quiero saber nada de nada Por donde es ahí loco Y todos dicen que todo lo que hago está mal Y todos dicen que todo lo que hago está mal Y todos dicen que todo lo que hago está mal Y todos dicen que todo lo que hago está mal Y todos dicen que todo lo que hago está mal Y todos dicen que todo lo que hago está mal Y todos dicen que todo lo que hago está mal